El pago para acceder al mecanismo COVAC es una medida que aún está en marcha, pero ya está confirmado que las vacunas sí llegarán a Venezuela. Las vacunas que están previstas, en primer lugar, son las vacunas de AstraZeneca, que son producidas en Surcorea. Es decir, no son las vacunas que han presentado potenciales efectos adversos que han sido aclarados por la Autoridad Reguladora de Europa y también por la OMS. Luego de ese pago es necesario ratificar que existen los fondos suficientes, alrededor de 100 millones de dólares, para completar el resto de las vacunas, que son alrededor de 2.4 millones de vacunas. Desde la Organización Panamericana de la Salud advirtieron que aún quedan detalles logísticos que deben ser cubiertos para garantizar la aplicación de los inoculantes. Hay necesidad de reforzar la cadena de frío, los aspectos logísticos, el entrenamiento, el acceso a los servicios esenciales de combustible, transporte, electricidad, agua y otros elementos. Y todo eso es parte de los esfuerzos comunes de todas las personas que están dentro de Venezuela. El 18 de febrero de 2021, Venezuela inició el proceso de vacunación contra el coronavirus y lo hizo con un primer cargamento de 100.000 vacunas rusas Sputnik V. Posteriormente, se informó sobre la llegada de otro lote con 100.000 dosis más y el arribo al país de 500.000 viales de Sinopharm. La organización no gubernamental Monitor Salud denunció que no las han aplicado a todo el personal sanitario de Venezuela. Para EBTV Noticias, Berlis Marchampérez.